Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Si bien sabemos que en estos últimos días Camilo y su cuñada Stephanie Royman han protagonizado muchos titulares en las redes sociales, ya que sabemos que se rumora por ahí que a Camilo le gusta Steph por algunos u otros gestos que el cantante ha mostrado en las redes sociales, tales y como halago o en ocasiones le ha expresado lo mucho que la ama. Por su parte, Steph ha estado reaccionando a estos rumores que han estado circulando en las redes sociales y a través de su cuenta de TikTok dejó el siguiente mensaje. Escuchemos. Gracias. 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 Gracias.